Ni de confianza, ni de libre nombramiento y remoción, el lunes 20 a las 9, cerca de las 9 de la mañana, me llamaron para hacerme la notificación de este acto administrativo que fue enviado vía correo electrónico porque no son originales, son una impresión, vía electrónica, a mí y a otro compañero de la Aduana Aérea de Valencia nos fue notificado este acto en las horas de la mañana de ese lunes 20. Sin ningún otro tipo de explicación a lo que dice el acto, que es totalmente violatorio de todos nuestros derechos constitucionales y totalmente violatorio de las mismas leyes del CENIA. Los artículos que se nos aplican son que somos funcionarios de libre nombramiento y remoción, caso que no aplica. Y de algunos de nosotros estar en este momento desempeñando un cargo de confianza o como se llama, de libre nombramiento y remoción, al ser funcionarios con más de 20 años de servicio, que nuestros cargos son profesionales, aduaneros y tributarios, profesionales administrativos, informáticos o técnicos, esos cargos según la misma ley, los mismos artículos que se citan en la remoción, nosotros debemos ser removidos de ese cargo y ser reincorporados a nuestros cargos de carrera.